¡Hola a todos chavales! Estamos en un nuevo video para el canal y vengo a traer, bueno pues no sé qué episodio es el de Extremadura si os digo la verdad, pero vengo a traer el nuevo episodio de Extremadura, lo dejamos contra el Zaragoza, lo dejamos decimos segundos, el Zaragoza vamos a ver cuál va el Zaragoza antes de empezar a jugar, antes de empezar los tres partidos de hoy, pues va segundo con 41, nosotros con 33 si le ganamos necesitamos la victoria, si le ganamos nos ponemos con 36 y nos ponemos a 5 del Zaragoza y nada, jugamos de visitante jugamos en la Romareda, así que a ver en qué nos separa, a ver las noticias, bueno, Chubli sigue sacándose una, bueno, Pichichi otra vez y Alex Diez, bueno, pues recibe el premio jugador del Meno, ahora mismo estoy jugando, y viene con 2-3 y cosas extra y nada, bueno, aquí, a ver, el Barça tiene 1-0 contra el Real Betting, y ahora va el Barça también, bueno, pues vamos a por el Zaragoza, chavales, vamos a por ellos, aquí está nuestro goleador, Chubli, ahí décimo segundo, Chubli que vaya como pichichiro, la verdad que me parece bastante interesante eso, pues es como son, aquí está la Romareda, la Romareda que bueno, que se llama el Divertador y ya está, bueno, vamos chavales, necesitamos los otros puntos, vamos a por ellos, vamos a Zarfino, vaya tiro de mierda, es Zarfino, hemos tenido la primera, venga, bien chavales, arreglo por aquí, pero llao por aquí debajo, aquí que marqué, ¡oh, Chuli! Gol del Pichichi, Chavales, gol del Pichichi, brutal, brutal Chuli, brutal Chuli, si le entiendo la Romareda, vándonos, 0-1, el Pichichi, chavales, es que es el Pichichi, el Pichichi le hay cosas we즘 seep ch vezesp, Qué bonito Buen gole Golazo Golazo de chumir Minuto 13 1 a 0 Ni tan mal Yo estoy solo Y fuera Fuera tío, de verdad, chaval Zarfino La madre que te parió Zarfino, tío Joder, macho De verdad, Zarfino, tío Increíble, Zarfino, increíble Chaval Mira lo que hace, tío, Zarfino Y es normal Pues es la primera ocasión clara que tiene Cuidado, al palo Al palo, al zaragoza Y se va a acabar Estábamos fuera de tiempo, menos mal Se acabó, chavales, al descanso Al descanso, no a uno Al final le ha tirado más al zaragoza que yo creo Ha tirado más que yo Pero bueno, no sé Vamos al descanso Va, así vamos con la segunda parte Ojo, que golazo Que golazo, chavales Que golazo, chavales Ahora mismo Madre mía Enrique Gallego ¿Qué dice? No te vayas No te vayas, Enrique Gallego No te vayas, hombre Cago en ti Es que golazo Acaba de meter Enrique Gallego Por favor Que golazo Que golazo Vámonos Bonito gol De nuestro Otro delantero Vamos De Enrique Gallego Uno de los que se va a ir Pero bueno A tomar por culo El gol de Quijos Glitz El rival De la máquina Brutal Este juego En este partido Me está pareciendo Increíble Me está pareciendo Increíble Este juego En este partido No No me has visto Tío Gol, 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 gol Gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol del Zaragoza Gol 3 tiros ha hecho Gol de Javi Ross Para el Zaragoza Vamos Oh tío chaval, come mi los puto huevos Me cago en la puta chaval, me cago en la puta tío Vergonzoso este puto huevo de ma... Mira tío, mira lo que hace Mira lo que hace tío Mira lo que puto hace chaval Ya está dando mal con culo el partido contra el Zaragoza 4-2 palmados contra el Zaragoza En el campo suyo, después de empezar ganando Sin comentario Nada de lo vale Pues nada, control Tenerife, ahora a ver A ver A ver, pero acabamos que... Me estoy acordando de... De... del... Partido delante de la ocasión del regalismo Al 3 a 3 Antes del cuarto Del regalismo de Zaragoza Me parece Es que... Es que solo se falla tío Nada chaval, vamos a por el tío Anda, si se iba solo Si se iba solo tío Me iba solo con Chuli tío Anda toma por culo Nada chaval, es al descanso Es todo un puto robo todo De verdad tío Todo el puto partido igual Es que... Lo habéis visto, es que se iba solo chaval Es que se iba solo la última De verdad tío De verdad Tócate los huevos Tócate los huevos Y nada Ya está chaval, no se lo hago Ya Ya está Ya está Gol del equipo que nos hemos acabado Si Venga Más que esto yo ya No lo puedo No lo puedo tío No lo puedo tío Lo he parado por hacer ahora No puedo No puedo No puedo No puedo Tócate los huevos Vámonos 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 El puto pichichi de la puta格atía ¡El cajo de la puta! Vámonos 2-1 del puto 90 Vámonos Chuli VAMONOS VAMOS Joder 93-35, final del partido 2-1 en Tenerife Estos 3 puntos nos vienen de puta madre VAMONOS, joder VAMONOS Y venga, vamos a controlar el asunto, chavales Vamos a ver si podemos seguir con esta rachita Que llevamos al mundo Vamos así, porque si no se van a detener Vamos a por ello, venga Vamos 8, tío, de verdad, es increíble Tío, no, coido, no, coido, no Bueno, pues al descanso, chavales Al descanso, 0-0 Y nada, por la segunda parte ahora A partir de esta hora, igualado Vamos 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 Joder Enric ha tenido gol Venga, coño, entonces, estaba mereciendo Enric No, al barguero Fuera Fuera 0-0, bueno, 1-0 ganando, 3 puntos de nuevo, vitales En la pelea por el... bueno, por la clasificación, o en el ROA actual Liga Santander Bien, bien, bien Contra el Zaragoza perdimos Y la verdad es que contra los Osuna sufriendo al final, ¿eh? Se han merecido quizás que algo más en los Osuna, pero mejor Como locales, vamos a poner calles, chavales, este episodio va a ser algo más largo Si ganamos el partido, chavales, nos ponemos sexto Necesitamos ahora mismo la victoria de verdad, ¿eh? Vamos a correr, chavales Vamos, chulis Pichichi Gol, 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 gol Esta, esta victoria, eh... si ganamos este partido, chavales Por favor, te lo pillo, dios mío Vámonos Chuli Chuli Vamos Está solo Estaba solo Chuli, por favor Chavales La que se lleva a la vez no sobra cuando fuera, que parado no acaba de hacer un gol, que parado no acaba de hacer un gol, tiene que ir al pase por lo que sea Chavales, al descanso, al descanso 1-0 ganándole al Cadi, ahora mismo este resultado sería, por estadística sería muy injusto Porque el Cadi exactamente está jugando muy pero muy bien, me está acosando desde el gol que he metido Pero este resultado sería el ideal, este resultado sería el ideal para vosotros ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hoy fuera, chaval! ¡Corre injusticia! ¡Hemos jodido con el azar fino, tío! ¡Fuera, salido, hermano! ¡Fuera, fuera! ¡Calma, calma! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Ganamela! ¡Bien! ¡Vamos a ver, Rui, si tú estás fresco! ¡Qué bien, a ver, Rui! ¡Oh! ¡Oh! ¡Con toda la suerte del otro! ¡Gol! 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 ¡Vamos, chaval! ¡Joder! ¡Farfino! ¡Farfino, chaval! ¡Ahí se ha detrás al portero! ¡No se lo había hecho ahí! ¡Pero zarfino, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Farfino, hijo! ¡Vámonos! Ha pifiado su portero Ahí en teoría salimos nosotros Celebrando el gol Vámonos chavales Vámonos chavales Se acabó el partido Nos llevamos otros 3 puntos Vitales Los 3 puntos por la pelea Vámonos chavales Con mucha, mucha, pero con mucha suerte O muchos ándigas como lo queréis llamar Pero le quitamos los 3 puntos al Cádiz Que nos vienen de putísima madre Porque solo he visto paradas de mano Y efectivamente 8 tiros a puertas Yo he tirado 2 tiros a puertas He tenido mucha, pero con mucha suerte Chavales, el Extremadura Ah No sé que día hasta aquí Así A lunes 4 de marzo de 2019 En la realidad estamos a Lunes 4 de marzo de 2019 Es puta casualidad todo El Extremadura Está sexto en playoff De ascenso A la Liga Santander A un punto de Diferencia con el nubo Vámonos chavales Hay que mirar para arriba Hay que seguir mirando para arriba Estamos a 10 puntos de Alpalma No estamos a tanto A 6 del Zaragoza A 5 del Deportivo A 3 del Sporting A 1 del Málaga No estamos a tanto Siguiente partido contra También hay rueda de prensa Así que va a ser partido Contra Alpalma Siguiente partido contra el primero Pues chavales Lo he dicho No me enrollo más Lo dejo por aquí Espero que os haya encantado El episodio Creo que se me dice El máximo apoyo de like A esta serie Siempre pido 7 Dar el máximo De verdad Porque En el siguiente partido Vamos contra el primero Vamos con todo otra vez De nuevo Ya todos los partidos Van a ser finales Para intentar Ascender Y Como no Ganar el título Así que lo he dicho Nos vemos a la próxima Y adiós chavales Me despido ¡Gracias!